Además, un proceso electoral en Suramérica y es Bolivia por el expresidente del Estado Provincial Evo Morales lidera las encuestas a menos de dos meses de celebrarse las elecciones presidenciales en el país. La información de las encuestas difundida por los diarios locales coincidió con la visita de Morales al departamento de Chukisaca, quien encabezó los actos conmemorativos por los 229 años de la fundación del municipio de Monteaguro. La encuesta arrojó que Evo Morales se mantiene primero con un 59% en la preferencia electoral y supera por 42 puntos a su rival Samuel Doria Medina, candidato de la Unión Demócrata. El jefe de Estado y candidato al Movimiento al Socialismo destacó la necesidad de garantizar por sobre todas las cosas los derechos de la población. Tenemos previsto al 2020, esto no debe ser por una cuestión electoral, sino una política de Estado. Al 2020, quien gane las elecciones nos tiene que garantizar 95% de población de Bolivia con energía, con cero de michera. Y no estamos lejos, está en nuestras manos.